Hoy como vocero de la bancada ambientalista del Consejo de Bogotá, nos solidarizamos con más de 210 mil habitantes de los barrios Castilla, Marsella la Nueva, Bosque Bavaria, ante la alarma por el inminente comienzo del arboricidio de un cerco compuesto por 25 mil individuos arbóreos que constituyen este importante pulmón del suroccidente de Bogotá, situado en la localidad de Kennedy, que absurdamente es uno de los sectores más contaminados de la capital. Escuchen bien, queridos colegas, este pulmón del bosque, del bosque Bavaria, le aporta a la ciudad mil toneladas de oxígeno al año y captura 850 toneladas de dióxido de carbono, como señalan los vecinos del sector. Recibimos la queja de varios líderes del barrio que denuncian que está próxima la construcción de la avenida Villa Alsacia o calle 12, para lo cual se talarán 1.300 árboles y que, según afirman, abro comillas, es una obra que no tiene estudios objetivos ni actualizados del impacto ambiental que se causará en este territorio por la circulación de miles de tractocamiones y otros vehículos de carga pesada que circularían por esta avenida sin que se tenga seguridad de que el suelo sea el apropiado. Pues allí, distinguidos colegas, señor presidente, allí existe un humedal que se eliminaría con la construcción de la obra en el tramo que va desde la avenida Boyacá hacia el oriente, es decir, donde está el bosque Bavaria y el humedal madre de agua.